Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es el día sábado y ¿qué creen chicos? No llovió, si está un lindo día, está solcito, medio caliente y nos vamos a ir de campamento, nos vamos a ir de picnic, ya estamos todos listos, cambiados, aquí voy llevando algunas cositas, los muchachos llevan pan, llevan atún para hacer sándwiches y ya están en el carro, ahí están subidos, miren. Ahí están los tres, ya nos están esperando, así que chicos, vámonos, que hoy día nos vamos a ir de picnic al campo, a la naturaleza, vámonos. Chicos, ya llegamos aquí al lugar que vamos a hacer el picnic, ya vamos a entrar ahorita, ahorita, ya vamos a entrar. Vienen aquí, ¿por ahí es? Ya vamos a entrar al campo, venimos con GPS y con todo, de repente nos perdemos. Ahí está la esquina, ¿no se puede entrar? Sí, yo creo que sí, vamos por acá. Estamos buscando un camino para poder entrar. Ay, qué susto. Esa rimada de la... Vamos a perder. No, sí traímos GPS. Entra, entra, entra. Alza las manos y entren. Muy bien. Estos árboles están lindos. Estos de ahí. Deme la mano. Ya. Les tengo una fotito ahí, que está bonito ese paisaje. Es que estos árboles de aquí están bonitos. Estos de aquí. Están muy mojados. Estos de aquí están bonitos. Miren. Ay. Vamos a cuidar. A ver, una, dos. Que se caiga, ya despacito. Miren, los árboles grandotes. Miren, aquí hay más pinitos, miren. Todo el piso es como que café, así por lo que se cae, creo que de las hojas, no sé, pero está bonito, miren. Pues miren, aquí hay más. Qué lindo. Miren, parece que fuera decorado ese trozo así. ¿No es cierto, miren? Sí, está bonito. Aquí todo. Y aquí tiene pinos en la mitad, como si fuera decorado, miren. Mierda, pero hecho no hay nada, dijo. Entonces vamos. Nos estamos haciendo sentido contrario. Vamos. Camina mucho. Vamos a irme mucho ahí. Vamos, miren. Por aquí ya pasamos. Ya estamos perdidos, Google Maps. Pero por aquí se caminó porque está como que asentado, ¿ves? No agarren, no agarren nada. Ahí, no tocan. Alcen las manos. Es que esta planta que está aquí como que... Esto se pega ahí como que corta. Sí, yo sí, yo no más. Tienen que ver dónde pisan, cuándo vayan ahí al fondo. Sí, sígueme, sígueme. Agaché, agaché. Sígueme. No pasa nada. No pasa nada. No estamos bien. Voy a caminar despacio. Tienen que ver dónde pisan, que hay un hueco por ahí. Espacito, espacito. No, no pasa nada. Que día en campo tengan su campo. Cuidado que aquí está el filo ya. Espacito, tranquilo. Vayan despacito, despacito. Miren. Aquí hay como que un filo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos. Espérate, agaché la cabeza. Se ve que hay una espina. ¡Au! Está pinchosa. Ya vamos. Sigan, sigan. No se lo tengan. Vengan. ¡Ay! Y ya, chito, me está. ¡Ay! Estoy sudando. Ya pasamos el tramo más difícil que era el de allá. Ya estamos subiendo la montaña, mira. De aquí ya se ve algo. Miren allá. Si pasas el camino para pasar de besar. Sí. No, ¿cómo se? Era de traer arroz como hamset y grotes para botar. Torcame. Estos de aquí están lindos, están bonitos. Miren, chicos. Ya subimos bastante la montaña, miren. Ahí está todo abajo. Miren. Chicos, hicimos una parada para... Aquí quedan huellas. Quedan huellas, ¿sí? Este perro de oso. ¡Ay! ¡Ay! Hay huellas en el camino de aquí, miren. ¿Qué son las huellas de zorro? Sé que son huellas de zorro, según los... Sí, creo que es de oso. Según los gastronómicos. ¿Qué sería? Según los montañistas de estos. ¿Por allá? Es zorro. Hicimos una pequeña parada para sacarnos las chompas, porque hizo calor, para ponernos protector solar, porque nos vamos a quemar. Ya estamos sin chompas, todos protegidos y vamos. Sigamos caminando. Miren, chicos, seguimos aquí caminando. Miren, hay tantísimas plantas, miren. Miren, está bonita, está muy bonita. Todos están bonitos. Pero estamos haciendo con cuidado para no destrozar la naturaleza, miren. Ahí les dejamos. Sigamos. Allá están ellos, miren. Estábamos buscando un llano plano para poder acampar. Y poder comer. Y ya, ahí está, miren, un llanito. Ahí nos vamos a sentar a acampar. Ahí, miren. Llegamos. ¡Yupi! Miren, chicos, miren qué lindo que se ve todo, miren. Todito eso subimos, miren. Miren dónde estamos, en lo más alto, miren. ¿Qué pasó? Estamos asustadas porque hay un saltamontes, miren. ¡Ay! Ya brincó el saltamontes. Es el saltamontes de chiquito, es bien verde. Ajá. Ahí está, que brinca, miren. Togimos la cobijita, ajá, la pusimos aquí. Y ya vamos a hacer los sándwiches, miren. Estamos aquí ensalados, ya hicimos sándwiches. Aquí está el atún, miren. ¡Coma, coma! Esta papi Mascú. Ajá, la desaniñadísima. A ella no le gusta caminar. Ya vio que dejamos el carro allá. ¡Papi, el carro! Dice. Preocupada porque le bajamos del carro. Ahí está comiendo ya. Hicimos sándwiches y nos vamos a ensuciar aquí el campo. Así que trajimos la funda, miren, esa es la fundita. Esa es la basura, ¿verdad? Tienen que botar todo. Acabamos de comer, ya recogimos todo. Ahí está todo. ¿Qué te acabo de comer? Está comiendo chifles. Está rico. ¿Cuándo es cebollada? Es un pecado comer chifles sin cebollada. Se come chifles y saboreamos el encebollado. Aquí estamos. ¡Adi, corazón! Aquí voy a acostarme un ratito. Despacito, despacito. ¿Qué sientes, cosquillitas? A ver, vamos a pasar esta voz. ¿Te hago? A ver. ¿Te hago más? ¿Te hago más? ¿Qué es la cruz? Allá hay una cruz, ¿ves? Una cruz grande. Según la mire. ¿Qué es la cruz, mire? Hay un infunto, dice ahí. Una tumba. Una tumba. ¿Y según vos, qué hay? Igual, yo pienso. Igual. ¿Será? O para que Dios los bendiga. O está bendiciendo el terreno. No sé qué será. Con creencias también. Creencias. Pero ahí está, mire una cruz. Ajá. ¿Qué usted? O sea, lo que sea. Cogimos todo, mire. Ya están ahí las mochizas guardadas. Y vamos a seguir avanzando. Vamos a ir más arriba para ver. ¿No es cierto? A petición de las flacuches. Nos pusimos chompas porque ya empezó a correr viento. Y ahora ahí está saliendo. Pero ya salió el sol. Saquémonos. Deja, no queda nada, ¿no? Ya. Llevamos todo, no dejamos nada, ni plásticos. Llevamos todo para botar en la casa. Toda la basura vamos llevando. No hay que dejar nada contaminando el medio ambiente. La naturaleza. Miren, chicos, la última vista que vamos a ver desde acá arriba, mire. Estaba bien bonito, mire. Nos vamos ya. Nos vamos a otro caminito que vinimos. Por aquí vinimos, mire, ese camino chiquitito. Creo que es sábila. ¿Qué es otra planta? Parece sábila, pero no tiene nada por dentro. Es finita. La sábila tiene como que la baba por dentro. Es gruesa. Ay, me pinché. Miren, ahí abajo hay un abismo. Chicos, estamos aquí en ese camino. Es como que todos secos, miren. Por ese camino chiquito tenemos que pasar. Ya están allá. Vamos, hay miedo caerme, chicos. Miren. Si me caigo, allá llego. Vamos, despacito, despacito. Hola, hola, hola. Bueno, yo soy el reemplazo de Andy Miranda porque... Dice... Dice... Y es que nos turnamos ahora para seguir grabando. Sí. Wow, sí que está. Vamos a ir a auxiliares que se han resbalado, dice. Ya vamos, ya vamos. Esperen, ya vamos. Ya vamos, ya vamos. No se muevan, mijo. Ya vamos al rescate. ¿Qué ha pasado? ¿Se han resbalado con los alambres de púas? ¿Y cómo fue eso? ¿Qué pasó? Ya estamos mostrando aquí en el costo y vamos a dejarlo acá. ¿Qué va a tallar? Ya estamos cerquita. ¿Qué va a tallar? Y nos trapezamos ahí. ¿Dónde está? Ahí está enganchado ahí en la mano también. Bájate vos primero, ya que le alces vos. Hasta acá, bájate, más allá. Se cayó el agua. Que aquí había un alambre de púas, miren, y Adilán se quedó atrancada. Por eso les dije. Y queda espacito. Ya. Espérate. Espérate. Espérate despacito. Cuidado. Ya, dos, espérate. Una, dos y... Un camino más. Un poquito más estable, se puede decir. Esta selva. Es una selva este bosque. Ay. Sí. Ya estoy avanzando. Ay, casi me quedo atrapado. Ya. Aquí. Como que un plástico han puesto aquí, no sabemos por qué. Se escucha ruidos. ¿Dónde? ¿Qué hice? ¿Qué hice la flacuchis? ¿Dónde está? ¿Dónde está la arañota? Ay, Andy. Hágale frente a la arañota. Le digo. Le digo a Andy que él se haga cargo del Ari. El tiene para primero matar la araña, para que ella pase. Ah. Bueno. Yo creo que ya pasamos la araña. No la vimos ya. No cajeron. Cuidado. ¿Cuál es la cabecita? Sí, la cabeza. Cuidado. Ay. Cuando la Andy me está supliendo, porque yo ya la cargué el Ari. Y todo el camino casi, ya no avanzaba. Y como estamos turnándonos. Porque también. Ya no. Ya no tenía más energía ya. Sí. Hay partes que es verdad. Que el Ari camino y otras no. Sí. Estamos avanzando un poco más. Ay. ¿Yo le marco? Mira que me encontré. Ay, qué bonito. No, yo creo que así nomás. Así nomás la van. Sí, es que. Ay, nomás déjale. No, natural. Sí, no, natural, miren. Miren. No está bonito. No, no le pinten. Chicos, ya estamos saliendo del bosque. Si les gustó el paseo, estaba lindo. Está lindo el paseo, pero ya salimos. Debe habernos hablar. Y chicos, ya se acabó nuestro gran paseo. Pasamos toda la mañana, ya es la una de la tarde. Comimos un lunch, todo. Ya salimos a la calle, ahí dejamos el carro. Así que ya nos vemos. Y 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 ya nos vemos. ¡Gracias!